Igual que los anteriores. Lógicamente venimos, como decía Antonio, de una derrota, pero eso no nos cambia la idea del equipo. Nosotros hemos querido ser un equipo que además de contraatacar juegue bien el posicional y mañana seguramente pensamos que vamos a encontrar un equipo que va a querer contraatacar y sabemos que tenemos que ser buenos en ataque posicional, perder pocos balones en zonas de riesgo y quedar bien por detrás. Esas son normas generales. Luego a partir de ahí, lógicamente, hay otro plan de partido que se ya solo tienen que saber los jugadores. La ventaja que tengo es que cualquier rotación me da la misma tranquilidad que si no la hago. En el sentido de que la plantilla, si algo de lo que estoy orgulloso es que, como le dije, al llegar no tengo 12 buenos jugadores y 8 que están de relleno. Al revés, tengo una plantilla de veintitantos futbolistas de máximo nivel. En ese sentido me da igual, desde el punto de vista futbolístico, me da la misma tranquilidad que juegue Mario, que juegue Ruca, que juegue Jaume, que juegue José Ángel. Son rotaciones desde el punto de vista de muchas veces aparecen jugadores menos habituales, pero con la misma tranquilidad sabiendo que presenta un 11 más que fiable y que, de hecho, lo está haciendo bien en competición. Y cuando algunos de ellos han tenido que jugar en Liga lo han hecho al máximo nivel, con lo cual, lógicamente, va a haber cambios, pero ya digo que el 11 va a ser el más fiable que creo para el partido. Entonces,